Mi nombre es Pilar Lara y la empresa de donde trabajo se llama Lole Spanish Design. Es una empresa en la que intentamos hacer regalos turísticos con tres premisas, que sean conectados con la cultura local, que sean innovadores y que sean sostenibles. Creo que, a priori, porque todavía no hemos empezado, estamos en el taller de introducción, creo que lo más importante que me parece ahora mismo es el elemento de conocernos más y de conexión entre las empresas y de tener un espacio en el que empezar a compartir cosas. De repente hay una cosa que me da un poquito de... que se me produce una cosa extraña, de recelo, y es esta cosa como de tabla tan estructurada, como de casillas. Entonces me gustaría avanzar más, pero de repente me he quedado un poco extrañada con esto. Y entiendo que la cosa es como más debate de lo que se está planteando ahora, porque eso me gustaría, porque entiendo que las buenas prácticas siempre son buenas prácticas y hay un interrogante, hay un punto de debate abierto, porque se ha demostrado que las intenciones son siempre buenas, pero a veces se han implementado cosas que se pensaba que eran buenas prácticas, pero que han resultado no ser tanto. Te pongo el ejemplo, no sé, se me venía a la cabeza antes el tema de los biocombustibles, que entonces entiendo que ese factor está, que estará. Ahora mismo todavía no lo he visto.